Se llevó a cabo la entrega por parte de la Policía Nacional de los Colombianos a través de la Dijín a oficiales norteamericanos de alias Nicolás, segundo cabecilla del Clan del Golfo después de alias Otoniel, así como de un primo del propio Dairo Antonio Usuga David. Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, tiene requerimiento de una corte para el Distrito Sur de la Florida desde el año 2012 y de una corte para el Distrito Oeste de Nueva York desde el año 2015 por delitos de narcotráfico.